Estudio tres años y medio, cuatro, matemáticas, no concluyo la carrera y me vengo a Bolivia. El vicepresidente no acabó la licenciatura, claro que no acabé, lo erije hace diez años. Por un profesor que me hizo gustar las matemáticas, acabé el bachillerato y me convertí en licenciado en matemáticas. Soy profesional en matemáticas, soy profesional en matemáticas. El vicepresidente nunca ha firmado ni nunca ha entregado ningún documento que diga que es licenciado en matemáticas. Gracias a ese profesor, a un profesor, que luego me convertí yo en licenciado en matemáticas, que luego me convertí yo en licenciado en matemáticas. Yo me había aplazado en matemáticas. El vicepresidente nunca dijo, soy licenciado. Está claro que el vicepresidente no culminó las últimas materias de su carrera. Soy profesional en matemáticas, soy profesional en matemáticas. Hubo gente que colocó eso. El vicepresidente nunca entregó, y pueden ir ustedes al CEGIP, pueden ir ustedes a Ministerio de Defensa, nunca entregó un título, una fotógrafa de título, nunca. Todo el mundo sabe que luego me convertí yo en licenciado en matemáticas, que luego me convertí yo en licenciado en matemáticas. El vicepresidente nunca ha firmado ni nunca ha entregado ningún documento que diga que es licenciado en matemáticas. Por un profesor que me hizo gustar las matemáticas, acabé el bachillerato y me convertí en licenciado en matemáticas. Soy profesional en matemáticas.